Si señores, el grupo Pantasma, de Perú pa' Puerto Rico, Colombia, Venezuela y México. Si señor. La calidad, el sonido en México. Y sobre todo, la mejor musical, los otros tiempos. No quisiera que te marches, mujer. No quisiera que te alejes, mi amor. Quédate un poquito más, quédate y ya lo verás. Que todo se arreglará. Quédate un poquito más, quédate y ya lo verás. Que todo se arreglará. Mi destino es tan oscuro, mujer. Intentémoslo de nuevo, mi amor. Quédate un poquito más, quédate y ya lo verás. Que todo se arreglará. Quédate un poquito más, quédate y ya lo verás. Que todo se arreglará. Que todo se arreglará. Que todo se arreglará. Gracias.